Hola bienvenidos a la soleta arte en cocina el día de hoy un pastel muy especial para esta época navideña vamos a hacer un pastel sabor mazapán con glaseado de chocolate de verdad delicioso no te pierdas ningún paso de este vídeo vamos a comenzar ya con la receta vamos a comenzar con la receta del pastel de mazapán es de verdad un pastel delicioso y les quiero recordar antes que no se olviden de pasar a la descripción de este vídeo y visitar el enlace que les dejo ahí que los va a llevar a todos los cursos en línea que tenemos disponibles para ustedes en una plataforma hecha con muchísimo cariño y son unos cursos totalmente en línea con atención personalizada de mi parte entonces visiten ese enlace vamos a comenzar con la receta para esta receta vamos a estar utilizando un molde de rosca esta capacidad de este molde es entre 12 y 14 tazas y ya lo tengo previamente engrasado y enharinado entonces vamos a comenzar haciendo un batido que en este caso es muy importante darle el tiempo suficiente porque de esto va a depender que nuestro pastel quede esponjoso voy a agregar aquí seis huevos recuerden que es bien importante cascar los huevos aparte ya que los vemos que están limpios que no llevan cáscara agregarlos a la batidora y una vez que tenemos el huevo vamos a agregar también el azúcar y quiero que vean el volumen que ocupan estos dos y el volumen con el que vamos a terminar van a esponjar como hasta aquí vamos a batir aproximadamente de 8 a 10 minutos cuando ya vemos que esponjó se fijan cómo creció vamos a mezclar aquí con el aceite voy a mezclar un poquito de vainilla y lo voy a agregar por un ladito en forma de hilo es normal que se baje un poquito la mezcla de huevo porque el aceite está pesado pero por eso hay que agregarlo poco a poco para que no caiga como mucho peso enseguida voy a agregar aquí el royal y lo voy a mezclar un poco con mi harina y voy a ir agregando poco a poco el harina en cuanto vemos que se incorpora vamos a detener y aquí tengo yo el mazapán el mazapán es un dulce mexicano muy muy tradicional aquí ya tengo mis 130 gramos de mazapán desmoronado en pedacitos pequeños y ya lo voy a agregar aquí con movimientos envolventes a mi masa es importante que en un ligero batido con la espátula porque a veces puede quedar un poquito de harina sin incorporarse muy bien cuando tenemos mezclas muy esponjosas como es esta mezcla de huevo la harina se puede encapsular entonces es importante que den un ligero batido y ya voy a agregar todo mi mazapán y lo voy a incorporar con movimientos envolventes y una vez que lo tenemos listo lo vamos a verter a nuestro molde y cuando ya lo tenemos listo lo vamos a llevar al horno el horno está a 175 grados centígrados y lo vamos a hornear por aproximadamente 40 a 45 minutos vámonos ya para el horno ya salió nuestro pastel del horno se llevó 45 minutos en total es necesario que metan un palillo que metan un cuchillo para asegurarse que esté bien cocinado ya tiene 10 minutos fuera del horno y entonces ahora sí lo vamos a desmoldar vean por favor qué belleza y huele delicioso mazapán vamos a dejarlo enfriar por completo este pastel va a ir muy lindo decorado con un chocolate tipo ganache entonces vamos a dejarlo que enfríe por completo para decorarlo una vez que ya tenemos frío nuestro pastel de mazapán vamos a comenzar haciendo el chocolate que lo va a cubrir tengo aquí chocolate semi sweet y voy a agregar un poquito de crema crema para batir y me lo voy a llevar al microondas hasta que se disuelva también lo pueden calentar en baño maría y una vez que esté la mezcla uniforme ya voy a venir a decorar y les voy a platicar que más tengo para decorar este delicioso pastel y así es como les tiene que quedar el chocolate una mezcla suave pero a la vez un poquito espesa y lo vamos a empezar a poner por toda la parte de arriba y lo vamos a ayudar un poco con la cuchara para que empiece a resbalar por los lados y una vez que ya está listo aquí tengo para decorar un poquito de mazapán que está desmoronado un poquito de cranberries que estos los encuentran en temporada navideña si no tienen cranberries pueden utilizar frambuesas pueden utilizar granada fresas lo que ustedes quieran y voy a estar también utilizando un poquito de romero fresco entonces vamos a empezar a decorar es importante decorar antes de que seque el chocolate Es un pastel muy rico, muy muy suave, con un sabor muy sutil a mazapán. Si a ustedes les gustaría el sabor un poquito más intenso, nosotros agregamos 130 de mazapán. Pueden subirse hasta unos 160, 170 más o menos y les queda súper bien. Lo adorné con un toque navideño, obviamente lo pueden hacer en cualquier época del año. Entonces disfruten mucho de esta receta. Los invito como siempre a suscribirse al canal si es que no lo han hecho. Y como siempre me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.